Ya no hay besos escondidas, no hay abrazos en que nadie nos mire en un rincón Esta noche no hay caricias, estoy sola dando vueltas y vueltas en mi habitación Y no sé qué pasa conmigo, que no puedo dejar de pensar Quiero hacerte el amor, cada vez que te veo en el aire hay un solo deseo Quiero hacerte el amor, y no sé si es muy tarde para tenerte una vez más Ay, ay que sola estoy esta noche, como te extraño mi amor, quiero hacerte el amor Leo páginas vacías y en la música yo veo tu sombra en cada canción Esta noche no hay caricias, estoy sola dando vueltas y vueltas en mi habitación Y no sé qué pasa conmigo, que no puedo dejar de pensar Quiero hacerte el amor, cada vez que te veo en el aire hay un solo deseo Quiero hacerte el amor, y no sé si es muy tarde para tenerte una vez más Quiero hacerte el amor, y no sé si es muy tarde para tenerte una vez más Para tenerte una vez más Para tenerte una vez Una, una sola vez más